La respuesta de los holandeses, lo perdieron, la tensión lo perdía Costa. Pasaba a Valencia y ganó González, el que todo corrige, el que todo arregla del fondo de los ticos. Magri, Cubero, va de Ruiz, que buena pelota para Magri, largo que es Ureña, eh. Al piso Magri, es lateral para Costa Rica, para allá dice el línea. Ah bueno, para mí, pegó en el de Holanda, eh. Para mí también. Mirá cómo están los muchachos aquí. Lo sufre Holanda, lo lucha con todo Costa Rica. Menos de seis minutos. Ruiz, Borges, la pelota es para Ureña. Atención que va Ureña, va, va Ureña, el rebote le va a quedar a Bolaños y vale. Aquí está el Kili Bolaños, sigue Bolaños, sigue Bolaños, se engancha y vale, y vale, y vale. Bolaños, córner, rebote en Flar, córner. Tiro de esquina a Tico. Y por qué no Costa Rica, córner. Se anima a Bolaños a hacer gambeta, ese es el que me gustaba a mí para definir el partido. En algún ataque esporádico de Costa Rica, que mirá en qué lío lo metió a Holanda. Se viene el córner de Costa Rica. Cinco minutos finales. Por la media luna está Ruiz. Subió González. Holanda deja arriba tan solo a Lenz. Ahí está el córner de Bolaños. Se quedó Siglesen muy pasado. Llegaba por el segundo palo Giancarlo González. Va a sacar Siglesen aquí en Salvador. El juego está cero a cero.